Seguimos revisando más información con respecto a la imposición de medidas coercitivas. Esta es una acción ilegal y sus efectos devastadores sobre la economía son comparados al daño causado por bombas invisibles al aparato productivo de una nación. Sabiendo esto, hay países como Estados Unidos y Europa que las aplican y en Venezuela hay políticos enterados que aún así las invocan para favorecer sus intereses personales. Más información sobre este tema de las sanciones en el siguiente trabajo especial para el que contamos con la colaboración del viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo. La aplicación de sanciones a Venezuela le ha costado al país entre 2015 y 2022 al menos 640 mil millones de dólares. Se trata de un impacto brutal sobre la economía diseñado con un objetivo criminal y que de acuerdo al viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, consiste en lo siguiente. Son acciones que toma un Estado o un grupo de Estados contra otro país y que buscan presionar, asfixiar, deteriorar, dañar la economía de esos países para buscar objetivos políticos por lo general, como puede ser el derrocamiento de un gobierno, el cambio de conducta de un Estado o incluso el cambio del régimen político, como es el caso de Venezuela. El término empleado por los Estados que aplican estas medidas restrictivas y legales es el de sanciones y su utilización por sobre el término correcto de medidas coercitivas unilaterales tiene una intención discursiva para legitimar su aplicación. Obviamente sanciones es un término que tiende a crear la falsa ilusión de que se está siendo castigado por una falta internacional cometida por un país. En el caso de Venezuela no ha cometido ningún delito internacional pero sí se ha colocado en contradicción a los intereses geopolíticos de Estados Unidos de tutelar al país. Bajo este esquema ilegal de sanciones hay al menos 30 países y más de 2.100 millones de personas en el mundo sufren sus consecuencias lo que equivale al 28% de la población global. Es un instrumento que se viene usando cada vez con más frecuencia por parte de los países poderosos que se justifican diciendo que es preferible sancionar a un país que invadirlo. Es decir, se usa como un instrumento sucedáneo de la guerra. La imposición unilateral de sanciones es considerado ilegal por parte de la ONU y de acuerdo al Estatuto de Roma su aplicación es considerada como delito de lesa humanidad por el impacto que produce en la población de los estados que sufren este tipo de medidas.